De los grupos pequeños recuerdo mucho el complemento de las ideas y las amistades que uno logra en esos pequeños equipos. Digamos que hoy en día uno todavía tiene vínculos con muchos de ellos y digamos que no solamente era el estudio en ese sitio de preparación previa a la plenaria, sino el podernos contactar, el tener cómo cruzar correos electrónicos y prepararnos anticipadamente. Esa unión también era una cosa muy agradable del estudio en el INALDE.